En una calle de tamada me quedé Dicen que está ni una llorona loca En una calle de tamada me quedé Dicen que está ni una llorona loca Que baila por aquí, que baila por allá Con un tabaco prendido en la boca Que baila por aquí, que baila por allá Con un guacaca prendido en la boca A mí me sale una noche Una noche de carnaval Y movía el esqueleto El disco quería bailar Le dije, pare un momento No mueva tanto el motor Le dije, pare un momento No mueva tanto el motor Al ver que da un gran espanto 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 Que me agarra, que me sigue Que me agarra, llorana por detrás Que me agarra, que me sigue Que me agarra, llorana por detrás A mí me sale una noche Una noche de carnaval Y movía el esqueleto El disco quería bailar Le dije, pare un gran espanto Le dije, pare un momento No mueva tanto el motor Que me agarra, que me sigue Que me agarra, llorana por detrás Que me agarra, que me sigue Que me agarra, llorana por detrás Que me agarra, que me sigue Que me agarra, llorana por detrás Que me agarra, que me sigue Que me agarra, llorana por detrás Que me agarra, que me sigue Que me agarra, llorana por detrás Que me agarra, llorana por detrás Gracias.